Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo punto de encuentro, como siempre cuidándonos, manteniendo las normas establecidas. Vamos a hacer un programa con mucha información el día de hoy, en un ratito va a estar con nosotros charlando el Santiago Altuve, gerente de PAMI y Mercedes, hablando de algunas medidas que se han tomado con los jubilados en la ciudad, a nivel nacional y su impacto en la ciudad, vamos a hablar de algunos temas interesantes. Va a estar también con nosotros el presidente de la cooperadora del hospital Blasdubarri, Carlos Milome, hablando un poquito de cómo es la actuación de la cooperadora durante esta situación del COVID. Y en minutos nada más, el jefe de gabinete del municipio de Mercedes, Juan Pablo López, hablando de todo, pandemia y demás. Presentación y arrancamos con punto en cuenta. AFI, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 30 y y 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. Primero bloque en punto de encuentro, nos visita Juan Pablo López, Juan Pablo López, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, un gusto acompañarte nuevamente. Bueno, con mucho trabajo, digamos, en este tiempo. Son horas bastante complicadas para la ciudad con respecto, por lo menos, por el tema contagio. El intendente hace, nosotros charlamos con él hace tres semanas, cuatro, tres semanas, y nos decía que él sabía que iba a haber un gran número de contagios, que no le preocupaba eso, a él le preocupaba estar preparado para esos contagios. ¿Qué evaluación haces vos con respecto a esto? Es decir, el crecimiento exponencial que han tenido los casos en las últimas semanas. Bueno, como vos lo decías, ¿no? Nosotros estábamos esperando que esta situación llegue. Es algo que se repetía constantemente. Se anunció desde el Gobierno Nacional, desde el Gobierno Provincial, que la situación iba a llegar a este punto en algún momento. Todos los dispositivos que se prepararon a nivel provincia, a nivel nación, tenían que ver precisamente con este momento de la pandemia. No en vano veíamos allá, por aquel lejano mes de marzo, ¿no? Cómo se empezaban a habilitar los espacios para los aislamientos, en polideportivos, en escuelas, en tecnópolis. Bueno, una serie de lugares que a lo largo y a lo ancho del país se han habilitado para atender esta situación. Porque a veces uno veía esos preparativos y en la realidad había pocos casos, o exageran con esta situación. Lo mismo Mercedes, ¿no? Habilitaron la colonia Zumberland, después el Martín Rodríguez. Y uno decía, ¿para qué se preparan tanto si esto parece que no va a impactar, ¿no? Claro. Y lo más importante de todo fue que todas las medidas que se fueron adoptando, incluso aquel aislamiento social preventivo y obligatorio de un principio que fue bastante duro, duro me refiero en cuanto a las limitaciones que generaba, sirvió para que todo el sistema pueda prepararse y estar en condiciones de enfrentar esta situación. Una situación que, como decíamos, la estábamos esperando, que en principio se preveía para mediados de mayo, después principio de junio. Bueno, y está llegando ahora, creo yo, el momento de mayor dificultad, donde estamos teniendo una gran cantidad de casos a nivel país, una gran cantidad de casos en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Y Mercedes es la primera ciudad del interior. Es inevitable que esta situación llegue. Yo quiero hacer una reflexión respecto al comportamiento de nuestros vecinos, porque siempre se da en redes sociales, siempre se da en cualquier entorno que uno pueda frecuentar una crítica, digamos, hacia aquellas personas que tuvieron la mala suerte de contagiarse, o una crítica al sistema en sí mismo. Y esto es una situación que nos puede pasar a cualquiera. En cualquier casa, digamos, no puede tocar esta situación. Sabemos que hay un montón de medidas que pueden adoptarse para tratar de no contraer el virus, pero también sabemos que es inevitable, digamos, que haya esta mancha de aceite, como graficó el otro día el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se empieza a expandir poco a poco por todos lados y, por supuesto, cuanto más concentración, cuanto más densidad poblacional, más llega. Mercedes no está ajena a esa situación. Pero nos hemos preparado, nos hemos preparado, digamos, con los servicios de salud. Gracias al aporte muy importante que ha generado la Provincia de Buenos Aires y la Nación para con los municipios. Tenemos el hospital en condiciones, tenemos también el sector privado, la clínica que está trabajando muy bien. Y el aporte y la visión estratégica del Intendente Juan Osterros, que por supuesto pensó desde un primer momento de recibir esta situación de la mejor manera posible. Y cuando vemos, ahora te dejo, pero hay un dato muy importante que quiero señalar, cuando vemos los números y que por ahí nos impactan, esos números tienen que ver con una realidad particular de Mercedes que nosotros no es que la festejemos, pero tiene que ver más con la realidad que pasa en cuanto a la situación epidemiológica del distrito, ¿no es cierto? Tenemos el laboratorio de virología molecular que nos permite, desde un principio, no solamente el testeo rápido, sino de poder ir a los focos y buscar todos los contactos estrechos para generar su aislamiento y en aquellos casos que así se requieran, también tener el testeo rápido y tener un diagnóstico que nos permita tener estos números que tenemos el día de hoy. Como Cassiani decía el otro día, a ciencia cierta, que el 71%, 72% de los casos positivos que se detectan, los va a buscar. Exactamente. Claro, entonces, son contactos estrechos de otros contagiados. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como ciudad hemos dado un paso de calidad con respecto al resto. Que ese paso de calidad tiene que ver con ir más allá del protocolo y no solamente quedarnos a la espera de que alguien que se enferma venga a buscar el servicio de salud. Es el servicio de salud, es la comunidad organizada la que sale a buscar a los enfermos, la que sale a buscar a los contagiados, la que sale en busca del aislamiento, la que tiene un seguimiento permanente de toda la gente que está pasando por esta situación. Ese es un tema, Juan. Hoy, en las estadísticas de estos días, en la última parte, había más de 1.100 personas que están en seguimiento, que les contamos a la gente, estuvo en ella la semana pasada hablando con nosotros aquí, la directora del SIC, que está abocada a la tarea de teleseguimiento. Había 30 personas, ahora se sumaron 40 personas más, creo, en hacer seguimiento a las personas contagiadas y a su entorno, a la gente que está con alguna ligazón, con sus contactos. Y hoy hay más de 1.100 personas en seguimiento. Y para eso necesitaba una estructura para poder llevar adelante ese trabajo. Bueno, en esto uno se encuentra sumamente agradecido y orgulloso del trabajo de la municipalidad, de los empleados municipales, que nunca me canso de recalcar, hoy en día cuidando a los abuelos del Villa Abril, que sabemos que son todas personas, digamos, con un riesgo de por sí por su condición de ser adultos mayores. Tenemos trabajadores municipales trabajando dentro de la institución, conviviendo con ellos día y noche. Eso es un orgullo muy grande para la municipalidad desde el punto de vista del compromiso que han asumido, no con la gestión, no con Juan y en sí mismo, que es el que motoriza toda la gestión, sino con la comunidad, con la ciudad, con sus pares. También el gran montaje que se ha hecho de teleseguimiento, que es un grupo que va a llegar a 90 personas estos días, donde ha habido también un convenio con la Universidad de Luján, para sumar estudiantes avanzados de la carrera de trabajo social para poder hacer este trabajo. Pero además de eso, no solamente es la persona que llama, habla por teléfono con la familia, le pregunta si tienen síntomas, le pregunta si tienen alguna necesidad básica, sino que también detrás de esto hay todo un seguimiento de desarrollo social de la municipalidad. Porque hay familias que esta situación particular de aislamiento, de no poder salir a trabajar, también les dificulta las cuestiones que tienen que ver con el día a día, cuestiones elementarias, sin ir más lejos, o algunas cuestiones también vinculadas con otras afecciones, de tipo de la salud misma, algunas enfermedades crónicas. Entonces para esto es un despliegue muy importante que está desarrollando la municipalidad, que ha servido muchísimo los comités operativos de emergencia, que están sirviendo, que se siguen haciendo los relevamientos, pero en estos días vamos a estar llegando a casi 20.000 familias, perdón, 20.000 familias, no, 20.000 personas con el alcance del comité operativo de emergencia, que nos permite tener un mapeo muy importante de lo que es la realidad de cada uno de los barrios, de las zonas periféricas, y no tan periféricas también a la ciudad, y que cuando se da una situación de contagio rápidamente nosotros podemos tener los indicadores, digamos, de riesgo de cada una de las zonas, con las personas mayores, con los discapacitados, bueno, toda la municipalidad trabajando en función de esto, y es un trabajo previo que se ha hecho, digamos, de preparación muy, muy importante, que estos números no es que nos dan alegría, porque por supuesto quisiéramos seguir manteniendo el cero caso, pero sabemos que ante la situación estamos preparados para enfrentarlo. Es interesante lo que contaba, de cómo todo el municipio se involucra en esto, lo hablamos con el intendente hace una semana, él no planificó un 2020 de esta manera, seguramente, y ustedes como en el gabinete tampoco, vos sos jefe de gabinete, un área ya más especial, pero han planeado cosas para hacer que no se han dado, la han puesto en el freezer, y se calculó, estos proyectos se irán concretando, ¿qué le podemos contar a la gente de la pospandemia? Lo que se viene, miren, les cuento a los televidentes, se habla de última semana de julio, 1 de agosto, como el pico de los casos, donde va a estar más fuerte la situación con la epidemia, pero hay que empezar a pensar después, ¿no? Después, ¿qué va a pasar de esto? Porque va a aflojar un poco y va a la gestión para poder llevar adelante alguna de las acciones que tenía planeada. Sí, es un trabajo que va a ser progresivo, nosotros ya estamos dando algunos pasos, el comité de crisis está tratando algunas cuestiones también que están por fuera, tal vez, de la cuestión de la pandemia, porque indudablemente están atravesados por esta situación, como por ejemplo el comercio, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que tenemos un comité de crisis, tenemos representantes de diversos sectores que van planteando sus iniciativas, sus iniciativas para cómo vamos saliendo de esta situación, para ir pensando, digamos, en los protocolos, para ir preparándonos, digamos, a esta nueva forma de vida, porque sabemos que no va a ser de la noche a la mañana que nos vamos a despertar sin pandemia, sino que esto va a ser algo que se va a ir haciendo progresivamente. Y bueno, y así creo que mancomunadamente, como lo venimos haciendo, va a ser el post-pandemia, ¿no? Una situación escalonada, donde se van a ir incorporando nuevas actividades, y donde la municipalidad va a poder también avanzar en un montón de aspectos que requieren solución en Mercedes, ¿no es cierto? Hay problemas estructurales que tienen que ver con el agua corriente, el Intendente ya estuvo haciendo anuncios, sobre los cuales ya se está trabajando, digamos, para tener la solución lo antes posible. Esto tiene que ver con los innumerables problemas que sabemos que hay en la ciudad con las pérdidas de agua, tiene que ver también con una política de concientización sobre el uso del agua, sobre el uso racional del agua, y también sobre el control de las pérdidas que tiene el sistema. Se va a trabajar mucho también sobre el tema de las cloacas. Hay una obra que hay que terminar y que también está trabajándose sobre ello, que tiene que ver con el colector sur, que beneficiaría a un montón de barrios de la zona de acceso sur. Bueno, también, por supuesto, todo el otro aspecto que no deja de ser de menor importancia, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con todos los dispositivos que... Sí, hay un tema que no podemos dejar de pasar, el miniturismo, que es lo que va a explotar post-pandemia, dicen. De esas vacaciones largas a otros lugares, se ha terminado, lo que se viene es dos o tres días, una escapadita, y creo que Mercedes en eso se puede beneficiar, en un sentido. Nosotros tenemos una plaza turística muy importante, creo que se ha fortalecido muchísimo y se ha jerarquizado muchísimo Mercedes desde el punto de vista del miniturismo. Todos los fines de semana había cosas para hacer en Mercedes y ya somos elegidos por muchísima gente porque sabe que los productos que se ofrecen acá son de calidad. Cuando hablo de producto me refiero a una fiesta, con todo su montaje, con toda su logística. Pero eso va a generar empleo más rápido, ¿no? En algún sentido, para los mercedinos. Esperemos que sí lo sea porque hay muchísima gente que trabaja del miniturismo en Mercedes, que se ha metido en esta lógica de trabajo y que realmente vemos cómo en forma directa y en forma indirecta también se aprovechaba esa situación, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que estar preparado, digamos, para... Primero, una progresión, porque no va a ser de la noche a la mañana. No, claro. Pero después, para, por supuesto, explotarlo de la mejor manera posible y que Mercedes vuelva a su rumbo normal, digamos, como veníamos teniendo. Y el tema de vivienda, ¿eh? Hay dos temas. Por ejemplo, y vivienda, que es lo que se viene. En vivienda sé que ya han firmado convenios, ya han dispuesto terrenos en la ciudad como para poder iniciar un plan de vivienda y que baje de nación a provincia. Bueno, eso es muy, muy importante. Y la verdad que la política del Intendente ha sido muy clara desde un principio de la gestión. Y cuando te hablo de un principio, no me refiero a este mandato, sino del mandato anterior. Para cuando se dé la oportunidad de que haya planes de vivienda, los distritos tienen que estar preparados para esa situación. No podemos ir nosotros detrás de la noticia. Tenemos que anticiparnos para tener las condiciones y cuando estén los planes de vivienda, Mercedes, poder tener los lotes correspondientes. Eso lo tenemos. O sea, hay un trabajo muy importante de la subsecretaría, que es ahora de tierras del municipio. Y la verdad que estamos en condiciones de acompañar todos los proyectos nacionales, como Procrear, y como otros proyectos más que están dando vuelta, que favorezcan a los mercedinos. Tenemos un altísimo porcentaje de nuestra población que no tiene vivienda propia todavía o que vive en una casa, digamos, en una casa vive más de una familia. Y sabemos que también es un motorizador de nuestra economía, muy importante la construcción. Así que Mercedes está preparada para esa situación y ya se está trabajando también sobre eso muy fuertemente. Bueno, Juan Pablo, como siempre, gracias por estar aquí y ser tan claro en este concepto. Bueno, un gusto. Bueno, seguimos en un ratito en Punto Encuentro. Ya se sienta a charlar con nosotros Carlos Milome, presidente de la cooperadora del Hospital Blasdo Barrí. Pausa y seguimos en Punto Encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 AFIP Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33, AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. Seguimos aquí en Punto de Encuentro, nos visitan esta noche aquí en la pantalla de Teleret, el presidente de la cooperadora del hospital Blas Du Barry, el amigo Carlos Milomé, Carlos buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Mariano? Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con usted el trabajo que día a día venimos haciendo desde la cooperadora. Tomaste la red de la cooperadora en un momento álgido, para decirlo de alguna manera, pero bueno, es un desafío también y creo que de la cooperadora también han trabajado y han puesto su granito de arena para que el hospital esté hoy preparado para atender esta pandemia. Esto hace a la idiosincrasia de ciudad, nosotros vivimos, es un hospital provincial pero toda la vida lo vivimos como nuestro hospital, desde el estado municipal, con el acercamiento, con los apoyos, con el trabajo en conjunto y en este momento más que nunca, por lo tanto yo creo que realmente siempre fue y sigue siendo la rueda de auxilio de un hospital que lo importante también para nuestra vida de ciudad como efector de salud, además, más allá de la atención primaria en los CAPS que es muy importante en nuestra ciudad, el hospital seguramente tiene historias de cada uno de nosotros porque por jerarquía, por los profesionales que trabajan, por todo el equipo médico y no médico que trabaja día a día, creo que es un emblema de salud pública y nosotros estamos para cuidarlo. ¿Cuál es su rol hoy en medio de la pandemia? ¿Se han recibido donaciones? Sí, sí, hoy quiero manifestar dos sentimientos muy fuertes, primero el agradecimiento a toda la ciudad, a cada persona, institución, colegio profesional, empresa, comercio, el municipio que ha tenido gestos de solidaridad con nosotros, importantísimos y que por eso llevamos adelante rendiciones y mostramos las rendiciones que fue hace pocos días, ya hace casi un mes, al 30 de junio, en que se utilizó cada peso particularmente en el plan de contingencia del COVID, más de 2 millones y medio de pesos. Por supuesto nosotros estamos para poder resolver rápidamente y efectivamente las necesidades que tiene un hospital que además dio un salto en calidad, ya sea estructuralmente, vos pensá que tenemos dos guardias diferenciadas al margen de todas las distribuciones internas, pero además un importante hito que fue el laboratorio de virología, que además son cuestiones que quedan para nuestra ciudad, eso es enriquecer la salud pública y la cooperadora tiene mucho que ver en ese apoyo, en ese trabajo, en administrar los recursos para poder ayudar a las decisiones que se toman desde la dirección, desde el doctor Cassiani y su equipo. Y bueno, yo lo decíamos cuando asumíamos, no sabíamos que se iban a venir estos tiempos, nos ha puesto a prueba y gracias a Dios lo que ha hecho ha fortalecido la tarea de la cooperadora, pero este agradecimiento que tengo para el pueblo de la ciudad de Mercedes también es una invitación a continuar trabajando juntos, porque esto es diario, esto es ahora, es ahora continuar trabajando después que salimos de acá para poder pagar las guardias extras, para conseguir los insumos necesarios, para estar atento a la necesidad de cada trabajador del hospital que tiene mucha importancia para nuestro sistema de salud y bueno, en eso se reparte lo que es todo el trabajo de la cooperadora, más lo que habitualmente ya venía haciendo y continúa haciendo, nosotros no hemos relegado ninguna de las tareas que afrontaba la cooperadora, al contrario, pretendemos y ya lo hicimos, es agrandar su ámbito de acción y para eso necesitamos. Por eso muchas gracias, muchas gracias a todos aquellos que son socios, muchas gracias a todos los que nos acompañan con la rifa anual y a tantas personas que van desde lo mínimo y muchas veces no tiene que ver con lo monetario, sino con la necesidad de estar cerca y con lo que cada uno puede aportar. Dijiste algo recién interesante, que también lo comentó Pablo Casiani el otro día, el director, de verle el lado positivo a la pandemia, que es todo lo que queda en el hospital, dijiste algunas cosas pero también quedan las cámaras de terapia, los respiradores, se sendan nombramientos de personal, me parece que también a esta situación negativa buscarle el lado positivo en un sentido. Pero por supuesto y además Mariano, estamos hablando de salud pública, entonces cuando sabemos que en términos de salud pública casi nada es suficiente, pero hoy tenemos un hospital que no tiene absolutamente nada que ver con el hospital de hace cuatro meses y nos permite afrontar y ojalá sea de la mejor manera, porque tampoco tenemos nada asegurado, pero realmente esas cuestiones estructurales quedan y van a quedar y van a ser mucho más grande del hospital de lo que siempre fue para nuestra ciudad. Es cierto, es cierto, y realmente recién observamos fuera de micrófono, también lo que se viene, porque esta pandemia va a dejar sus consecuencias, sus consecuencias sanitarias, sus consecuencias sociales también y el hospital tiene que estar ahí preparado. Sí, y ¿sabes qué? Me reivindica el valor que tienen las instituciones intermedias de nuestra ciudad. Vos lo vivís de lo educativo, las cooperadoras particularmente, que es en este caso lo que nos toca y agradecerle al equipo de trabajo, que nunca dudó en sumarse al trabajo desde el primer día y menos después de declarada la pandemia, pero esa confianza que se tiene en instituciones como la cooperadora del hospital, también reivindican el trabajo, te llenan de compromiso, hacen un ida y vuelta muy transparente con nuestra ciudad y creo que eso nos hace fuerte como sociedad. Por eso, Mercedes creo que muestra y siempre mostró un apego muy fuerte a esas instituciones intermedias, los clubes, que hablar de los clubes y la tarea de los clubes, que hablar de la relación que vos sentís con tu colegio. Hoy vemos que los chicos hasta dicen cuándo nos volvemos a reencontrar y todo esto tiene que ver, como vos bien decís, lo que es post pandemia. Y creo que ahí tenemos que estar muy cerca como institución, como vecino, como profesionales. También agradecer a los colegas. Las farmacias siguen siendo una de las actividades esenciales que está desde el primer día en la atención, donde se ha visto un cambio enorme en la atención del paciente para justamente acompañarlo en esta cuarentena. Y eso no es fácil y no estábamos preparados. Pero bueno, con el empuje, con las ganas, con la actitud y con el entendimiento creo que tenemos que salir adelante. Por eso, acompañar a cada paciente de nuestra ciudad que esté pasando por esta epidemia, que esté pasando por este coronavirus y acompañarlos desde la cercanía, desde ser activos en cuanto al acompañamiento, desde no generar ningún tipo de discriminación, porque creo que tenemos y sabemos que vamos a salir trabajando en conjunto y respetándonos. Y en ese respeto es cuando te cuido y cuando vos me cuidás. Por eso, siempre tratar de estar presentes en la cercanía con el paciente que, sin lugar a dudas, es el que más necesita. Sí, lo que decíamos recién, lo que se viene. Porque también va a haber una situación en la cual todo lo que es público va a tener quizás una doble tarea, una doble labor. Lo decíamos en el caso de educación. Va a haber muchos chicos que, por problemas laborales de sus padres, van a abandonar la escuela privada y van a ir a una escuela pública, a estudiar en una escuela pública. Lo mismo va a pasar con la salud. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo o no tiene condiciones de afrontar la obra social y va a ir al hospital Blas de Ubarri. Y para eso hay que estar preparados también. Totalmente, Mariano. Y en eso la institución madre se refugia en muchas de las tareas que muchas de las tareas tienen que ver en la rapidez que necesitamos resolver. Por supuesto que hay un gobierno provincial que lleva adelante todo el mantenimiento macro del hospital. Pero cuando vos tenés que resolver un reemplazo de guardia, la necesidad de un producto, de un insumo, la necesidad de poder comunicarte con el proveedor y resolverlo ya. Y resolverlo ya es donde toma fuerza la actitud y el trabajo de la cooperadora. Más allá de los parámetros que siempre atendimos y lo vamos a seguir atendiendo, creo que eso nos llena de compromiso y con muchas ganas hacia el futuro, donde evidentemente necesitamos del acompañamiento, necesitamos de que estén absolutamente convencidos de la transparencia con la que trabajamos. Por eso están a disposición de todos los mercedinos. Ya el informe fue público, pero cualquier información que desee cada vecino tiene todo el derecho de poder solicitarla y se le contesta inmediatamente. No tenemos ningún inconveniente. Y eso para nosotros es una de las principales fortalezas, porque el vecino ve en qué va su colaboración, en qué va el gesto de apegarse a ser socio, en qué va lo que todos pensamos cuando vemos semejante hospital con la estructura que hoy tiene. Y después, lo que uno de vos nombró la política, muchos años ejerciendo de concejal, ha estado en funciones, y lo otro también de ver cómo, recién hablaste de las sociedades intermedias, las instituciones de Mercedes, cómo también desde la cooperadora del hospital se le puede enseñar a esas instituciones a llegar a su papel en orden. Por ejemplo, educar también, para evitar malos entendidos, para ser prolijos, o sea, me parece que es un rol que también con la experiencia que vos tenés, que se puede adoptar también vinculándose con las otras sociedades intermedias. Totalmente, Mariano, nosotros lamentablemente tuvimos que postergar, pero en tal sentido tenemos proyectos desde la cooperadora, y ya ampliando el abanico de llegada, que tiene que ver justamente con eso, que tiene que ver con la organización. Tal vez uno no se dé cuenta cuando está alejado, pero hoy complica de sobremanera, por ejemplo, que los home banking no funcionen. Por ejemplo, en lo doméstico, donde vos tenés, en un teléfono tenés al proveedor, y en el otro tenés la pantalla que no podés ingresar para hacer el pago que tenés que presentar para que venga el producto. Pero eso te va dando una agilidad, y además una confianza también en los proveedores, y una confianza entre los vínculos de trabajo. Nosotros estamos permanentemente en contacto con la gente de compras del hospital, con la dirección, con todos, porque para nosotros es importante, y además la importancia de cuidar a cada empleado de salud, de seguridad, que hoy en día están en contacto y es la primera barricada que tenemos ante este virus. Por eso, mi acompañamiento, un abrazo fraternal, y por sobre todas las cosas, el trabajo que le podemos entregar. Sí, interesante. En las últimas estadísticas de estos días, muchos personales de seguridad, los casos que se han dado en el Villa Abril, un personal de salud que lo llevó. Tiene que ver también con esta situación del pluritrabajo, en el cual, por general, están metidos el personal sanitario y de seguridad. Pero bueno, son cosas a atender, post pandemia, a ver cómo diagramar, diseñar algunas cuestiones desde tu rol, ¿no? El que te toca para tratar de generar un cambio en esta situación. Y quédense totalmente seguros de que en ese sentido estamos trabajando, y queremos proponerle a la sociedad también varias alternativas que tienen que ver con esa organización. Y tienen que ver con las funciones que vienen después. No nos podemos quedar en resolver lo que pasó ayer, sino que, como vos bien decís, Mariano, lo que viene es tan o más, tal vez, complicado de lo que estamos pasando. En cuanto a la red de contagio, estamos en las medias que están sucediendo en todo el mundo. Y lamentablemente, también los compañeros trabajadores de la salud, que en muchos casos se ven en situaciones que tienen y que terminan en esto que estamos viviendo, y que esto se ve mundialmente. Pero ahí tenemos que estar firmes para mejorar lo que podemos mejorar. Siempre creo que el trabajo y la autocrítica en el trabajo de uno viene muy bien para mejorarlo. Porque, al fin y al cabo, Mariano, trabajar por lo público es entregar como si fuese con toda la responsabilidad de cuidar a tu familia. Cuando uno cuida a lo público, cuida a la familia. Y qué valor más enorme tenemos como seres humanos que cuidar a la familia. Por ende, qué valor más enorme tenemos los que tenemos alguna responsabilidad de cuidar a lo público. Sí. Carito, sobre el final apelo a tu experiencia política, ¿no? Bueno, ¿cómo ves todo lo que se viene? Ya algo hablábamos, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para salir adelante? Viene una situación complicada de lo económico, lo social. Los sanitarios quizás salgamos bien de esta pandemia, porque será lo ideal. Pero, ¿qué era lo económico y lo social? ¿Cómo lo vemos? Mirá, yo en la experiencia que me tocó en estos últimos casi 10 años de tareas en distintos lugares, con distintas responsabilidades, si hay algo que me sirvió, me sigue sirviendo y lo voy a defender, es el trabajo y el trabajo en equipo. Podemos tener absolutamente distintas ideas, pero tenemos que compartir un eje y un horizonte en cuanto al objetivo. Y ahí hay que resignar a veces, no a veces, casi siempre egoísmos personales. Yo creo que superando eso y que esta situación tan terrible que estamos viviendo como humanidad, nos tiene que hacer recapacitar para superar eso. Superando eso, Mariano, y creyendo y respetando cada idea, desde lo político, desde lo social, y no es una frase idílica. Creo que lo que hay que transmitirle es horas de trabajo, lo que hay que transmitirle es honestidad. Paso por la pantalla Carlito Milome, nos vamos a una pausa y venimos enseguida en Punto Encuentro. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Santiago, buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Si en el video era único pensadero. Que han conseguido la manera de trabajar un Ratio con el Recon, una prisión y Tijuana y la experiencia en Tik 변 está haciendo playa por ver el Visino y Tijuana. Y también estamos teniendo que tengo posing 80% en el Sino y Tijuana. A anticiparnos. Es una review de las páginas de져 totem, por carta de visiva, es una publicación de ¿Suscríbete? junto con el haber, por eso mucha gente dice, cobro lo mismo, en realidad va en el medio del mes, por eso no impacta directamente en el salario, sino durante el mes, es un aporte más para que la gente no deje de recibir ese equivalente del bolsón, pero que tampoco se tenga que trasladar. Bien, si bien estuviste poco casi en contacto con los abuelos, porque se dio esta situación particular de la pandemia, pero ¿qué cosas crees vos que veías que había necesidades? ¿En qué situación, ya de tu rol de concejal, supongo que lo has también vivenciado, pero ¿en qué cosas veías que los abuelos estaban más necesitados o con soluciones urgentes? No, por lo positivo y sí del consejo lo que veíamos, y de hecho en su momento habíamos pedido informe y demás, era el tema de los medicamentos, era central eso. Los medicamentos, que además se sumaba a la inflación o la espiral inflacionaria que hubo en los últimos años que le destrozó el haber, y eso impactó muy negativamente, son las dos cuestiones que... Está bien, era un combo terrible. Era un combo, era un combo, entonces eso centralmente fue lo que entiendo yo y uno veía en la calle diariamente perjudicó a los jubilados. ¿Y qué, de pospandemia a futuro, qué pensás, cómo, en qué, digamos, qué ejes de trabajo habría que tomar, o por lo menos ya debe estar diseñado de, también sentado como un Volnovich a la cabeza, qué ejes serán los principales de trabajo a futuro? Esto, lo que uno ve en principio, y lo he charlado con unos compañeros, en realidad lo he charlado con otros funcionarios del área, pensando con la gente que participa en los comités de crisis, es muy difícil en lo que hace la vida del ser humano poder predecir, digamos. Uno puede pensar ciertas cuestiones. Con algo tan novedoso tiene que, no improvisar, pero sí tener herramientas que tengan certeza que sirven, pero ir día a día. Y sí pensar alguna estrategia a futuro de lo que hemos aprendido este tiempo, que puede servir. La tecnología es una gran herramienta, bien utilizada es una gran herramienta, y esto a la fuerza nos ha hecho a que nos adaptemos al mundo tecnológico de otra manera. Los adultos mayores, se le dice en la teoría, en los estudios, son migrantes tecnológicos, son aquellos que llegaron, que no nacieron, como otras hijas que nacieron con el teléfono, son nativos tecnológicos. Este grupo de la sociedad no ha nacido en la tecnología y a la fuerza se ha tenido que adaptar. Hoy tenemos, y otro gran, gran, gran logro de la gestión de Loana Bonovic, Martín Rodríguez en Pami, tiene que ver con la receta electrónica. Esas colas interminables, saturar a los médicos de cabecera ha sido un gran problema, saturar en el sentido de que, lógicamente, la gente pide lo esencial que es la receta de todos los meses, tenía que ir al médico de cabecera. Hoy con la receta electrónica, eso cambió muchísimo. Y el médico de cabecera, el profesional que cuida de la salud de los adultos mayores, focaliza en otros puntos, digamos. No es lo básico como es hacer la receta de todos los meses. Ya puede pensar en términos sanitarios, puede pensar que de hecho lo están haciendo ya, y ya me han planteado algunas cuestiones, la sobremedicación, el tema de los diagnósticos. Entonces, todo esto que hablábamos, el bolsón, la receta electrónica, los medicamentos, la cuestión de la tecnología y los turnos, hacen que se mejore la vida de los adultos mayores. Y esto que te mencioné la receta electrónica, si bien todo esto pasó desapercibido, es central. Y vos me preguntabas, futuro, y hay que fortalecer esto. El eje tecnológico, digamos. Es la tecnología, la información, tal vez, como jefe de la agencia acá en Mercedes, del CAP, los centrales, poder resolver la cuestión de los especialistas, que es lo que pensamos. Y también como estrategia, focalizar en algunas patologías de prevención, que se está haciendo también vía tecnológica. Ves, hay talleres que hacen, en los centros jubilados que se hacen por Zoom, enseñan el uso de tecnología, no solo para cuestiones administrativas, sino para lo que tiene que ver con la familia, con el contacto, no perder el vínculo con sus seres queridos, es fundamental. Pero como estrategia tiene que ver con eso, localmente es puntualizar y fortalecer lo preventivo, y tenemos como desafío solucionar los médicos especialistas. No me entro lo que decís, no, acá, me hemos dado cuenta que en la pandemia los abuelos aprendieron a hacer videollamadas, ¿no? Exacto. Y lo que digo, a ver. Yo lo veo hace estos 4 o 5 meses, de cada 10 había 2 o 3 personas con WhatsApp, hoy son de cada 10, 7 o 8, cambió muchísimo. Ah, bien. Bueno, eso es otro aprendizaje o algo positivo que nos deja la pandemia, lo hablamos con Carlitos Menome recién, de qué es lo positivo dejar la pandemia con la estructura del hospital. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Como es trabajar con los adultos mayores la cuestión tecnológica, ¿no? Exacto. Sí, sí, porque son vías de comunicación, vías de comunicación, son redes, como la palabra lo dice, y si vos lo utilizás bien, te facilita y te actualiza muchísimas cosas. Algo que puede ser un trastorno para la vida diaria, hoy lo va a solucionar en 2 minutos. Bueno, el empleo público va a modificarse también en algún sentido, lo hemos visto, hemos charlado con Garros el año pasado, lo que pasa en ANSES, a vos te pasarás también en PAMI, en otros organismos nacionales y provinciales, como el teletrabajo, en algún sentido, en alguna porción de ese personal, se va a imponer en algún sentido, ¿no? Puede ser. Va cambiando. Sí, sí, yo por eso insisto con esto de ver a futuro. No muy a largo decís vos. ¿Eh? No muy a largo tampoco. No muy a largo y tener certeza sobre lo que puede llegar a pasar, yo soy cauto, digamos, pero también por la cuestión de la profesión, predecir sobre el teletrabajo, habría que verlo a ver que va a pasar. Yo sí, el uso de la tecnología, que no es algo a futuro, algo ya está pasando. Ya está, ya está, ya está. Y hay que, como estrategia, hay que profundizar en eso, para que las cosas sean más ordenadas, para que se le pueda brindar la atención que se tiene que brindar, para que la gente también empiece a priorizar cuáles son las urgencias reales y cuáles no. Ya te digo, nosotros PAMI Escucha, el 138 funciona que algo que como estamos hasta hace seis meses, decíamos, bueno, la gente de mayor no utiliza esto, no le daba prioridad, no le daba bola. Y ahora te das cuenta que el 138, la página de PAMI, son cuestiones que se utilizan mucho, nosotros hoy tenemos turnos todos los días asignados, que viene, en el momento que tiene turnos, hace el trámite y se va, cuando hay un promedio de espera de media hora, cuarenta minutos. Y pasa, las últimas horas eran de ir al PAMI seguido, a lo mejor por esto que vos decís, de no tener las herramientas adecuadas, uno los ve en las colas cobrando en la puerta de los bancos, antes que abra el banco, y uno dice, ¿para qué? Pero bueno, hay que darle estas herramientas a los adultos mayores para avanzar en esto. Exacto. Santiago, bueno, como siempre un gusto, gracias por estar aquí y estaremos en contacto, a ver cómo avanza todo. Muchas gracias. Pasó Santiago Altuve, jefe local de PAMI, bueno, pasó de todo el programa de hoy, espero que la hayan pasado bien, nos reencontramos el próximo miércoles como siempre, ¿eh? De 21 a 22 hay que ir por Tenerife. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!